¡Eh, payaso! Tengo un regalito para ti. Vaya regalito. Está como nueva. Me temo que tendré que lastimarte. ¡Keyem! Eso... no ha ido nada bien. Ya te tengo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Jódete! Lo tenía controlado, pero gracias. Es un placer. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!